Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Fernando Ovalle, soy trompetista colombiano, nacido en La Mesa, Cundinamarca, actualmente resido aquí en la ciudad de Bogotá, soy actualmente también egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José Caldas y bueno, estoy aquí con ustedes compartiéndoles este video o curso de trompeta, especialmente dirigido a las personas que quieran entrar en el mundo de la trompeta, incursionar en ella, aprender a tocar por supuesto la trompeta y pues ya que considero que la trompeta o cualquier arte es bienvenido para todas las personas, ¿vale? Entonces quiero en especial eso, dirigirlo a estas personas, no importa la edad, pienso que nunca es tarde, no hay límite de edad para aprender, tanto para niños como para ya personas adultas que quieran aprender, yo siempre he dicho lo importante son las ganas, ¿cierto? Y que quieran aprender, entonces quiero compartir este video a ustedes en este primer video del curso de trompeta y bueno, vamos a entrar ya como dicen en materia, principalmente lo que necesitaríamos para aprender a tocar la trompeta es pues la trompeta, ¿cierto? Pues para conocerla más y poder practicar, ¿no? Eso es lo ideal. Si de pronto inicialmente no tenemos la trompeta, no, no pasa nada, es de pronto conseguimos una boquilla que pues también nos va a ayudar mucho mientras conseguimos la trompeta, ¿listos? Lo importante, mejor dicho, yo siempre he dicho, lo importante son las ganas, ¿cierto? Tener ganas y echarle ganas literal, ¿vale? Vamos ahora con las partes pues de la trompeta, principalmente para los que no la conocen, la idea es que conozcamos algo más de ella, ¿no? Inicialmente la boquilla, yo la pues la puedo explicar de pronto en cuatro partes, el primero, el orificio que vemos acá adentro, ¿cierto? Le llamamos granito, granito o orificio, bueno, no sé, hay unos que son más gruesitos, más anchos, otros más angústicos, eso el tiempo lo va diciendo, ¿cuál se nos acomoda más a nuestra, a nuestro oficio, ¿sí? Obviamente ustedes saben que la trompeta es un instrumento que es utilizado en big bands, bandas sinfónicas, orquestas sinfónicas, música popular, orquestas de toda música mexicana, por supuesto, entonces, pero ya con el tiempo ya uno va de pronto buscando las herramientas necesarias que nos funcionan a uno como persona, ¿no? Porque así como todo, ¿no? Hay medidas, hay personas, por ejemplo, que tienen los labios más grandes, más gruesos, otros más delgaditos, entonces las boquillas también tienen como tallas, ¿sí? Medidas, que se acomodan a la necesidad de cada persona, que le resulte más cómoda, esa es la idea, ¿no? Buscar la herramienta que nos resulte más cómoda, ¿no? Bueno, esta sería, la otra parte es la tacita que yo le muestro, esta parte que está acá, la taza, se le puede llamar, algunas son más panditas, otras más hondas, según lo que también busquemos con el tiempo, ¿no? La otra parte es el aro, este aro, algunos son más gruesos también, otros son más angustios también, ¿cierto? Pero, de acuerdo, lo mismo que les decía, con el tiempo vamos olvidando, cual nos parece mucho mejor. Y la parte del túdel o puntillo, ¿sí? O tubito, ¿sí? Es por donde obviamente pasa el aire y esta parte va acá, ubicada en la trompeta, ¿cierto? Ya, bueno, en las partes de la trompeta, el túdel o puntillo también, o bueno, le sigue la bomba general, le llaman bomba general porque es la que podemos modificar la afinación, también tiene el desagüe, ¿cierto? Ya que pues la trompeta inicialmente es un instrumento de viento, ¿no? Cuando uno sopla constantemente, se va produciendo pues la saliva, el líquido, que es como cuando tú soplas, haces así en un espejo, se empaña de tanto hacer esto soplar, o sea, llenando de agüita, entonces, es el desagüe para que pues estemos quitando, o es así, eliminando pues el agüita para que no se, no nos afecte el sonido a la hora pues de interpretar la trompeta. Posteriormente vienen acá, esta bomba desemboca acá en el tercer pistón, bueno, vamos a hablar de los pistoles, los pistoles son tres, uno, dos, tres, se denumeran uno, dos el de medio y tres el que apunta hacia la campana, ¿no? cada pistón tiene unos huequitos u orificios que su función es dar paso al aire y activarlas por consiguiente las bombas que cada uno tiene de estos tres pistones, ¿vale? No olviden, el pistón uno es este, el pistón dos y el pistón tres, ¿vale? Cada pistón de estos tiene una bomba, esta es la bomba del primer pistón, si se dan cuenta está acá en el primer pistón, ¿cierto? Equivale a un tono, la bomba del segundo pistón es esta pequeñita que vemos acá, equivale a medio tono o un semitón y la bomba del tercer pistón que es esta, que también la podemos mover para a veces verificar quizá la afinación también, ¿cierto? Algunas trompetas quizá tienen una afinación diferente a otra, entonces uno lo que hace es modificarlas, ¿cierto? Algo chévere que les iba a compartir, la trompeta se basa en seis posiciones, digo siete posiciones, qué pena, siete posiciones, la primera es al aire, ¿no? La segunda es oprimiendo el pistón del segundo, el dos, la tercera posición el primer pistón, la cuarta posición el uno y el dos, la quinta posición el dos y el tres, la sexta posición el uno y el tres y la séptima posición todos tres abajo, ¿vale? La trompeta se también, estas siete posiciones se mueven a través de los semitonos, así al aire, un semitono, ya dos semitonos, tres semitonos, cuatro, cinco, seis, seis semitonos se equivalen a tres tonos, ya les voy a comentar el porqué, quiero comentarles esto. Si uno activa la segunda posición, ¿cierto? Estamos bajando medio tono y estamos activando acá esta bomba del segundo pistón que equivale al medio tono, ¿sí? Posteriormente si bajamos medio tono más, estamos bajando un tono, pero ahí estamos activando la bomba correspondiente al tono, ¿cierto? Por eso bajamos un tono. Después si bajamos a la tercera posición, a la cuarta posición, qué pena, vamos a ver que activamos la bomba del primer pistón y del segundo pistón, ¿cierto? Porque lo estamos utilizando, equivale a un tono y medio, ¿cierto? Si sumamos un tono y medio, ahí estamos bajando un tono y medio. Si activamos el segundo y el tercero, estamos activando, que sería la quinta posición, estaríamos activando la bomba del segundo pistón y la del tercer pistón. Este tercer pistón equivale a un tono y medio, más medio tono equivale a dos tonos, por eso aquí estamos bajando dos tonos. La sexta posición, que es la que sigue, es el uno y el tres, ¿cierto? Aquí estamos activando la bomba del primer pistón y la del tercer pistón, que esto equivale a dos tonos y medio, ¿cierto? Un tono y medio más uno, dos y medio, ¿cierto? Estamos bajando aquí dos tonos y medio. Y la séptima posición y última es todos abajo, aquí ya estamos activando todas las tres bombas, la del primero, la del segundo y la del tercero, que equivalen a los tres tonos que les comenté hace un momento, ¿cierto? Este sería el sistema que maneja la trompeta, el sistema de los pistones y sus tres bombas, ¿no? Y bueno, quería en este primer video, pues compartirles más acerca de la fisiología y partes de la trompeta, espero la conozcan un poco más y bueno, en el siguiente video les estaré ya hablando más acerca de ella, entrando en materia, en cómo funciona y un poco la práctica, ¿listos? Cualquier inquietud, porfa, déjenme ahí, no olviden dejarme el comentario, que estamos para servir y bueno, para aprender todos, ¿listos? No olviden, los invito para que se suscriban a mi canal, den like, lo compartan, aquellos compañeritos que quieran aprender, compartirles este video, para que puedan entrar en el mundo de la trompeta, ¿vale? Considero que estos temitas que tocamos son muy importantes antes de, ¿cierto? Entonces es la preparación para empezar a aprender a tocar la trompeta, ¿vale? No soy muy bueno, como digo, hablando ante las cámaras y esto, pero bueno, espero ser muy claro, que no los confunda y que este aporte que les estoy haciendo sea de gran ayuda para ustedes y bueno, bienvenidos a este mundo y que bueno sería que más adelante este material haga de buenos trompetistas, futuros trompetistas por eso, por supuesto, que pena y nada, agradecido con ustedes por la atención y por la compañía, ¿vale? Que estén muy bien y en el próximo video, ahí nos vemos, ¿vale? Chao, chao.